Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino, de la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxero, bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. El invitado de hoy fue nombrado en la sección Comunidad Linux del programa 16 sobre Antergo. Y no podría ser otro que Alexandre Filgueira, creador y coordinador de esta distro nacida en España. Muy buenas Alexandre, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien por aquí, por Perú. Saludos a todos. Pues bueno, ¿Alexandre o Alex? ¿Cómo prefieres que te llame? En realidad es Alexandre porque es en gallego, pero ¿cómo suena? Alexandre, pues venga, no, a mí me gusta aprender mucho. Tú sabes que, y si no lo sabías te lo digo ya, yo soy profe y me encanta, me encanta conocer lenguas y aprender sobre todo. Pues Alexandre, para mí es un honor tenerte aquí en el podcast. Agradecerte la posibilidad que me has brindado a mí y a todos los oyentes de tener esta entrevista. Sé que estás muy a tope con muchos proyectos personales y laborales y te agradezco muchísimo tu disposición. ¿Te encuentras ahora mismo en Lima, Perú? ¿Es así? Sí, es correcto. Trabajando como, soy líder técnico y arquitecto de software e infraestructura aquí en una empresa. Muy bien, ya hace unos años que partiste de España y te fuiste para allá, ¿verdad? Sí, en España no me querían para trabajar, así que me vine para acá. Ya voy a hacer cuatro años aquí. Ya, ya se denota hasta el acento un poquito y eso es bueno, eso es bueno. Eso es que estás disfrutando mucho de allí. Sí. Pues bueno, vamos a meternos en harina, como dice un amigo mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!